Más de 10.000 búnkeres se esconden por todo el Pirineo. Hoy nos adentramos en el de Peñarrata para acompañar a los voluntarios que convierten estos lugares en patrimonio histórico. Se construye entre el año 1939 y 1940. Esto forma parte de un intento del régimen de Franco de fortificar la frontera franco-española, seguir esta frontera y protegerla con búnkeres. Una fortaleza conformada por una galería excavada en la montaña que permitía tener un puesto de observación con una panorámica de 360 grados y que nunca se llegó a utilizar. Estos búnkeres y otros tantos que se construyen hasta entre los años 50, nunca terminaron de tener ninguna función porque nunca nos llegaron a invadir desde Francia. Entonces al final quedaron ahí como un intento de fortificar la frontera pero que nunca fueron necesarios. Nicolás es el arqueólogo que guía a los 23 jóvenes voluntarios que limpian, recuperan y documentan estas fortificaciones. Es una fórmula para intentar recuperar estos lugares. Luego se documentarán, levantar un plano para que al final también queden catalogados. Hacerlo un poco más bonito y más agradable para visitarlo y para que la gente pueda venir. Nos encargamos de limpiarlo y acondicionarlo para poder organizar visitas diadas y que se conozca un poco todo este tema de los búnkeres. Además, adecúan las sendas de acceso desde la venta de Ocalarre y las ruinas de los barracones del cercano campo de prisioneros de Cataliñenea. Se construyen en el mismo momento y sirvieron para alojar a estos presos represaliados que son la mano de obra principal para construir todas estas estructuras. Los voluntarios se alojan en el albergue juvenil Valle del Baztán, en Lecaroz. Y como no todo es trabajar, los fines de semana disfrutan del ambiente de naturaleza y de los pueblos del Pirineo Navarro. El trabajo así de limpia de tal es por las mañanas y luego por las tardes hay distintas actividades. También es conocer sobre todo un poco el entorno. Pero con el único objetivo de acercar a los visitantes un pasado reciente, que en algunos casos ha quedado ya olvidado. Yo creo que es importante organizar este tipo de trabajos y campos porque al final esto se construyó en el contexto de la guerra. La guerra es algo que no tiene sentido, que es un sin sentido. Yo entiendo venir aquí, que venimos jóvenes, que venimos de voluntario y entonces le damos sentido a todo ese sinsentido. Le damos un poco de conciencia a todo eso que fue la guerra y el miedo y las represalias. ¡Hola! ¡Qué temazo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!